Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un exquisito video de una exquisita receta que es empanadas de verde para lo cual vamos a utilizar los siguientes ingredientes, chequen. La pechuga de pollo que tenemos aquí, la cual la vamos a poner a cocinar con apio y una cebolla. Cebollita blanca, pimiento, los plátanos, tomatito de árbol para hacer un exquisito ají y empecemos. Miren mis amores, hemos puesto ya a cocinar la pechuguita con cebollita blanca y pimienta. Vamos agregando sal y pimiento, perdón. Y los plátanos hemos puesto ya a hervir, pero en este estado vamos a agregarle sal, no antes porque si no se hacen duros. Ya cuando hierve unos 5 minutos le agregamos sal. Listo. Ponemos un chorrito de aceite, vamos a hacer el refrito para el pollo, para nuestras queridas y muy ricas empanadas de verde. Vamos a poner pimiento. También vamos a poner un poquito de achiote. Pasta de achiote. Vamos a esperar que se sofría y luego vamos a poner nuestro deli al niño. Estamos aquí terminando de hacer nuestro, nuestra pechuguita para poner en el centro de las empanadas. Miren como nos va quedando, muy rico. Y bueno. Vamos a agregar un poquitito de aceite. Esta fundita de aquí es para poder hacer ahí las empanaditas. Vamos a poner el aceite para que no se nos pegue. La masa del plátano verde. Listo. A ver. Miren, el plátano tiene que estar bien caliente. Si ven como bota el humito, está bien caliente recién y nunca apaguemos la olla. La olla tiene que estar ahí. A muy bajita llama, muy bajita lumbre para que sigan calientes los plátanos. ¿Eso por qué? Porque si le apagamos, se enfría el plátano y no salen las empanadas, se parte la masa. También vamos a agregar a esto un poquito de mantequilla. Si ya tiene sal, le pusimos al plátano sal, ya no hace falta ponerle más. Miren. Ahora cogemos una bolita. Lo ponemos aquí. Y empezamos. Claro que si usted tiene máquina moledora de plátano, extractor de alimentos, entonces ahí, o una molloquera, ahí puede hacer esto de aquí. Vamos a ponerle al centro, que es la carnecita de pollo, pollito desmechado. Y vamos a doblar. Así nos va quedando. Con un platillito. Vamos a sacar los bordes. ¿Sí ven? Y así nos va quedando. Vamos a hacer otra. ¿Sí ven? Bien. ¿Sí ven? Gracias por ver el video. Y así, así hacemos, una por una. Miren cómo nos quedó nuestras ricas empanadas de verde. Vamos a poner maigrancita. Vamos a poner ají, no mucho porque este sí pica. Y bueno. Miren. Qué ricas están. Muy bien mis amigos. Comenten y compartan. Gracias mil. Hasta el próximo video. Adiós.